Ver la tabernita 2.0, local donde las tapas clásicas se mezclan con las tapas de autor, creadas por su propietario con un toque dominicano, donde derrocha alegría, simpatía y aparte creatividad. Sin duda un lugar por donde pasarse y te alegra el día. Algunas de sus especialidades, las tostas, la tapa del guardia civil y sus nachos para chuparse los dedos. Carta reducida, sencilla, raciones, tostas, bocadillos y su vitrina de tapas de autor, y clásicas. Tosta montadito de salmón, tomate, pepinillo, guacamole, pero sin duda ese toque de picadillo, tomate y pimiento con lima, al más estilo latinoamericano. Abundante salmón, una tapa muy buena. Patatas bravas hechas al momento. Como novedad, las hacen con freidora de aire, con lo que no son nada aceitosas y muy ricas al estilo patatasada. Las hacen con su piel, lo que los expertos nutricionistas le dan muchos beneficios. Sin duda unas patatas bravas originales y muy ricas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!